aquí en guatemala instituto nacional de bosque propuso ya porque ya estaba trabajando un proyecto piloto en la municipalidad de olintepeque por esto a pedido de ellos hemos entrado apoyarles en este proyecto de mecanismo de pago por servicios ambientales en este municipio de olintepeque el municipio cuenta con un área de 1300 hectáreas de bosque de éstas se abastecen más de 6.400 familias de agua proveniente de este bosque la mayoría de pozos mecánicos son 25 pozos mecánicos y como y nada lo que estamos tratando de impulsar es la protección de este bosque con la participación comunitaria ya sea en aportes económicos o en especie el proyecto red pues nos apoyó en el inicio de este proceso el proceso ya lleva más de ocho años que lo estamos estableciendo en el municipio y cuando arrancamos el proyecto el programa nos apoyó en la estructura básica del mecanismo cuando nosotros llegamos al municipio no está establecido el mecanismo y con el apoyo del programa pues pudimos tener algunos estudios que fueron muy importantes para el establecimiento de este mecanismo adicional a ello pues también se apoyó en el fortalecimiento de la oficina forestal municipal se equipó se compró una motocicleta se compró equipo de cómputo esto vino a fortalecer a la oficina este equipo es utilizado para el monitoreo y la vigilancia del bosque que hacen los guardarrecursos y el coordinador de la oficina forestal entonces sirvió de mucho para que las autoridades municipales se dieran cuenta este tipo de proyectos a pesar de ser pequeños tienen un impacto bastante positivo y la gente lo adoptó muy bien se tuvieron entrevistas con las con los diferentes usuarios y manifestaron estar agradecidos por este programa ahora entonces fue algo muy muy importante el apoyo que se recibió por parte del programa años atrás más o menos en el 2012-2013 hubo una adquisición de imágenes rápida y que son imágenes de 5 metros de resolución a nivel nacional las imágenes rápida y permiten clasificar ya por ejemplo un bosque el acifoleado un bosque conífero un bosque mixto con bastante precisión nos tomó alrededor de año y medio poder hacer esta clasificación con varios consultores gracias a ellos pues fue obtenido el el producto que de hecho está disponible en nuestra página institucional de hecho algunos de los aportes valiosos por parte del programa fue la elaboración de un inventario forestal logró determinar cuál es la cantidad de bosque las especies principales la densidad los estratos diferentes que existen en el bosque se llegó a determinar también el carbono contenido en este bosque y con ello pudimos identificar plenamente la importancia que tiene para para su conservación entonces consideramos que no solamente con el aporte económico nos apoyaron sino también en la parte de asistencia técnica que fue muy valioso los expertos de cada una de las especialidades del programa en el tema de de bosque en el tema de diversidad biológica en el tema de inventario forestal vino a fortalecer tanto a la municipalidad como al mismo instituto nacional de bosque entonces realmente fue un aporte muy valioso cual nosotros consideramos fue fundamental para el establecimiento del mecanismo de compensación de que el link que te pique que te atornan